Muy buenos días amigos oyentes, continuamos con los despachos desde el aeropuerto de Santa Cruz Ya estamos en la flota, trasladándonos hasta el trópico de Cochabamba, directamente hasta Villa Tunari Acá los jugadores de Chile, bastante cómodos en esta flota, debidamente acondicionada Estamos con uno de los jugadores, hermano, ¿cómo es tu nombre? Vamos a conversar ¿Cómo es tu nombre, por favor? Bien, tío, bien, bien ¿Cómo es tu nombre? Matías Matías, ¿con qué número juegas? ¿En qué posición del campo de juego? Con el número 16, extremo Bueno, ¿cuáles son los ánimos? Están bastante contentos de este viaje Hay cuatro horas todavía para llegar al centro de alto rendimiento CAR en Villa Tunari Sí, estamos súper contentos y muy agradecidos por la invitación y con bastante ánimo Bueno, entonces, ¿quieres saludar a alguien allá en Chile, otra vez aquí en Bolivia? Sí, voy a mandar un saludo a mi familia Y a mi compañero, hermano Y a la... ¿Cómo se llama? A mi tía Bueno, muchas gracias ahí, entonces, los jugadores también, muy animados acá Vamos a gritar una bombita para Chile, ¿o no? A ver, vamos a gritar las bombas ¡Viva Bolivia! Uno, dos, tres ¡Viva Bolivia! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva el hermano Evo Morales! ¡Viva el hermano Evo Morales! ¡Qué viva! Bueno, ahí entonces, los jóvenes así, animados Vamos a recorrer un poquito el bus con calma Ahí, pues, los jóvenes están en este bus participando también Ven, ven que hay todavía bastante espacio Aquí los jóvenes, contentos Seguramente comunicándose con la familia también Allá en Chile, para informar que están llegando bien, contentos Claro, vamos a conversar aquí con uno de los jóvenes, hermano ¿Cómo es tu nombre? Martín Idiart Martín, en el campo deportivo, ¿cómo te desempeñas? ¿En qué posición juegas? Juego a puntero izquierdo Bueno, ¿qué expectativas tienes de este campeonato Copa Evo 2022? Nada, veo muy fuerte el equipo A darle lo mejor de nosotros hasta lo máximo que podamos llegar Porque nosotros hemos demostrado en distintos campeonatos Que lo que somos, somos chilenos, con sangre guerrera Entonces, vamos a dar lo mejor y vamos hacia adelante Hermano, ¿y ya saben con quién juegan el primer partido? Con River, el lunes Bueno, entonces, ahí los ánimos también, seguramente Les deseamos suerte al equipo de Chile Que va a enfrentar el lunes a River Play de Argentina Entonces, así estamos nosotros ya viajando en este bus Llevándoles las incidencias De lo que es ya el inicio prácticamente de este campeonato Copa Evo 2022 Con ese informe retornamos hasta Cabina Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!